Muy buenos días a cada uno de los suscriptores que van a ver este video de GatomalapioJD Pues aquí nos encontramos nuevamente con doña Adlore ¿Quién se le está regando a su moto? El hielo Yo me había asustado de ver que la gasolina Bueno hoy pues nos encontramos aquí pues con Katy e Iris Hola Iris este nos puede contar que es lo que se está realizando el día de hoy Pues aquí haciendo lo que es el corte de las verduras para hacer el chumín Y pues con las indicaciones de Wendy va Y aquí Katy pues limpiando lo que es el camarón Aquí está el brócoli, el gustiquín, la cebolla, el apio y Katy pues ahí con lo que es el camarón Y el pollo pues ya se está cociendo Bueno pues aquí nos encontramos ya observando que doña Gloria está lavando sus trastes Entonces días atrás venimos a dejarle una pila y maíz Pero por motivo de que ella Aquí donde ella jala agua pues está retirado para donde está su casita Y la pila pues está un poquito retirado y no se puede todavía darle uso a lo que es la pila Entonces para ver si igual alguien podría ayudarla para poder comprarle una manguera Así como está la que está ahí en el pozo para poderle aventar ya el agua hasta donde es la pila ¿Verdad doña Gloria? Sí, así es ella ¿Qué? Porque a mí me cuesta jalar agua desde aquí para allá Ajá, entonces es lo que les estoy explicando yo aquí a nuestros visualizantes de videos Por si hubiera alguien Está bueno, así puede poner una bomba ya ve Para que llegue al agua hasta allá Sí pues Bueno pues aquí pueden observar a doña Gloria que ella está lavando sus trastes Y ella muy contenta Pues hoy estamos aquí en la casa de ella nuevamente ya Yo creo que hasta ya se aburrió con nosotros ya No Bueno pues aquí tenemos ya a Wendy Ahí está ella muy contenta haciendo el chomín Así es Katy Estamos haciendo lo más rico Ahí pueden observar ya Las verduras, el pollito, los camarones Aquí estamos muy contentos en la casa de doña Gloria González Con camaroncitos Sí Bastante ricas Hasta para chuparse los dedos Chaval Déjense venir por favor los escritores Hoy sí Hoy sí miren Katy Ya se coció Hoy sí ya se coció Ya lo bajamos Miren esto Está pero Delicia Bien Delicioso Tres Bueno pues Ya vamos a repartir lo que es el almuerzo Un delicioso chomín Ahí está señor Ahí dice ya muy Sonriente Quiero agradecerle a doña Sherry Jone Por este almuerzo que se hizo aquí con doña Gloria Este Muchísimas gracias mamita por estar apoyando a doña Gloria Yo le agradezco de todo corazón Y pues Ella dice que quiere hacer muchas cosas aquí con ella Primeramente Dios así va a ser Si Dios le presta vida Doña Gloria Doña Gloria ¿Cómo se siente usted Al tenerlos aquí Cocinándole El día de hoy ¿Cómo se siente alegre o se siente triste o cómo? ¿Cómo se siente contenta cuando usted le regalan algo no se siente contenta usted o se siente triste? ¿Cómo se siente contenta? Contante Va entonces entonces usted el día de hoy se siente triste o contenta porque nosotros estamos aquí con usted ¿Qué tal o no me entiende? Ajá Ahí se viene aquí a comer con ¿Cuántos niños se vayan adentro? ¿Por qué no vienen a comer acá? No Tenga a ver ¿Va a tener más plato pues? A la nena le hubiera dicho que viniera a comer aquí con nosotros y usted también me va a comer aquí con nosotros Si mi nena no está La chiquita Ya viene mi nana Bueno así le dejamos también unas palabras a señor Iri que ahí está ella muy contenta Si pues aquí mire ahí sigue compartiendo y dándole gracias a Dios por este día tan maravilloso que nos ha brindado Y a la persona pues quien apoyó aquí a nuestra estimada señora pues igual bendiciones y que Dios le multiplique por lo que ella hace Porque la verdad no cualquier persona hace esto y pues ahí sí que dándole gracias también porque por parte de ella pues ahí sí que Dios cuando bendice Bendice en grande y hasta nosotros también cachamos un poquito ¿verdad? Claro que sí Entonces este Gracias y pues ahí estamos Al fin Bueno pues también yo me siento muy contenta compartiendo aquí con señor Wendy, señor Iris y también con doña Gloria Y también con otra personita ahí que nos estuvo ayudando Eso es lo que no quiere salir en cámaras Ajá no quiere salir en cámaras Muy agradecidas con Dios por la vida y por todas sus bendiciones Pues nosotros ahorita vamos a disfrutar de este delicioso ocho mil Bueno pues nosotros aquí vamos antes de De disfrutarnos este Sagrado alimento pues Como hoy no asistió Tía Doris Por motivos muy personales pues Pero aquí tenemos a señor Iris pues que Ella nos va a dirigir con una oración antes de poder disfrutar de estos sagrados alimentos Sí pues vamos a darle gracias a Dios por este alimento que está aquí Bueno empecemos Gracias Padre celestial por este día maravilloso Y bendice las manos de Doña Sherry Porque por ella por este motivo pues estamos aquí Y dándonos el gusto de comer y almorzar Y pues dándole gracias a su Padre Al Hijo y al Espíritu Santo Amén Así es Vamos a sentarnos a comer Amén ¿Cómo estaba la comida Doña Gloria? Rico Estaba rico Sí Pero lastimosamente que Doña Gloria pues no come mucho Poquito ¿Por qué Doña Gloria? Cuéntenos Es que no me da ganas comer bastante O no sé No ha tomado desparacitantes No Ay Dios Vamos a ver que Anaconda andará entonces ahí Es que es lo que él no la deja comer No ha tomado vitamina ¿Vitamina? ¿Y qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se siente? Me siento contenta Hoy sí ya está contenta Sí puede porque ya comió Ya comí ¿Por eso? Me gané ya Ya se ganó Pues eso se lo mandó Doña Sherry Jones Este almuerzo que se hizo el día de hoy Primeramente Dios Vamos a traer otra Su nueva cama Y ahí las camitas viejitas Las vamos a tirar ¿Oye? Porque ¿Para qué las va a tener usted ahí? Para hacer estorbo Para que junta tu lebra Ya gracias a Dios también Porque es una gran bendición Que Dios hace y toca el corazón a las personas Sí ¿Y cómo se siente con su cocina? ¿Ya no le cae agua? Ya no me cae agua Antes se cae agua Pero ahorita no Entonces ya no le cae agua aquí Doña Gloria Ya no me cae agua Gracias a Dios Qué bueno Ella no me cae agua ¿Y ahora no le cae agua? Ahora me cae agua en el cuarto Ahí el de duerme Sí Donde duermo Ah bueno Primeramente Dios ahí Yo sé que tenemos suscriptores de buen corazón ¿Va Katy? Así es Este Muy agradecidos nosotros Los Los del canal Digamos Con todos los Patrocinadores Que han estado Ayudando A A varias personas Porque no solo es Doña Gloria En el corto tiempo que he estado Caminando con Tía Doris Y Wendy Iris Chanaz Con todos los Los Anteriores Dijo Pues me he dado cuenta de que sí Hemos visto de que sí Hay personas de buen corazón Son que han estado ayudando a muchas personas Y hasta también Así como hoy Hasta nosotros Alcanzamos No No tenemos como pagarle Siempre le hemos dicho Casi en todos los videos Porque Si no es así Pues De hecho Si no colaboran No No hay que grabar Entonces En cambio Cuando vienen Ayudas Pues Nosotros ya Nos dicen Vayan a tal lado Pues nosotros vamos Aunque sea A veces nos hemos ido a meter En unos grandes barrancos Nosotros Estíamos muy lejos Acá Si Muy lejos Pero Gracias a Dios Dios igual nos ha guardado Nuestras salidas Igual Regreso a casa Pues Bendito sea Dios Porque a pesar de De lo que somos Somos malcriados Delante de Él Pero Más sin embargo Él es tan fiel Y tan misericordioso Con cada Con cada uno de nosotros Pues yo le agradezco Primeramente a Dios Y a todos los suscriptores Que han ayudado A A personas Que Realmente Si Hay necesidades Y aquí también Le envío Un Un cordial saludo A A Lala M Que siempre ha estado ahí Enviándome saludes Muchas gracias Que Dios le bendiga Donde quiera que se encuentre Como también A todos los que Visualizan Eh Todos los videos Muchas gracias Y A todos los donadores Gracias Y a los que lo van a seguir haciendo Pues bienvenidos sean Todos Así es Tati Y Y en especial También agradecer a la persona ¿Cómo es Joendie? ¿Qué se llama? Doña Sherry Doña Sherry Muchas gracias Igual bendiciones Y en este caso Pues Doña Sherry Es la que Dio Apoyo y ayuda Aquí a Aquí a ¿Cuál es su nombre? Gloria Yo me llamo Gloria Gloria Ajá Romeli Va que si se usa va Gloria Trevi A mí Me Me Dicen Por Romeli Ah Romeli ¿Y quién es Gloria Trevi? ¿Quién es Gloria Trevi? Saber Pues yo ya Le oí Damentar Saber Que encerra Y nos dijo Que era la cantante Ve Es una cantante ¿Cómo canta ella? Saber ¿Cómo canta ella? Saber Así como usted va a cantar ahorita Ahorita vamos a cantar Sí pero mira pues el que cante ir y después canta usted Cantemos Cantemos ¿Qué le gusta cantar? Yo canto Pego mi corazón Cante pues Cante Vamos a cantar Nosotros vamos a acompañar Cante Cante El que le salga de su corazón o de su mente Alabaré 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 A mi Señor Alabaré 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 A mi Señor Cambió el número de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban y todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Aquí no fue Gloria Trevi, aquí fue Gloria González A mí me gustó Para la próxima, diga Para la próxima Aquí vamos a dejar este video, pues que Dios los bendiga Ahí no olvide dejarnos sus likes, sus comentarios y compartan nuestros videos Que la paz de Dios quede con ustedes y que se vaya también con nosotros Adiós